Ok, quiero dos titanes de la casa, fuerte aplauso para Dari vs Lil Khan Batallón en the alley, man Inicia Lil Khan Joker, vámonos Vámonos, 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 vámonos Como energía toma, 3, 2, 1 Contra Dari, ganarle es algo tranquilo, se lo digo a usted mal parido Entonces saben que yo tengo buen sonido, esta vara es contra España, con San Marino Tú sabes que yo siempre toco el bombo, negro gordo, un poco redondo Bombas para London, Costa Rica, República del Congo Hermano no sabes hacerlo, lo siento, yo si he sido algo fresco Dari se retiró, pero para Naive y Queroa solo fuiste un experimento Un experimento que me va a hablar, hijo de la perra me parece yo te gano Es Marino, me parece el submarino este hermano Haberme escogido te salió de más claro, te salió demasiado caro en el beat Hijo de puta yo si que te descompongo, está diciendo la República del Congo Con mi rap hoy desenpublican al Congo No falta de entenderlo, hijo de la puta yo si que si lo tengo Porque yo viví lo que ahora tú no vas a vivir y ahora tú solamente vives lo que yo estaba viviendo Lo que estaba viviendo yo lo hice sin my spring Me gusta la guitarra porque siempre lo hice así Me dice el submarino y yo como del virus Yelo son marines, eyy Negro que puedes decirme siempre lo hice fácil Yo no sé, no la cota Por lo menos soy Lil Khan el que la cota Él es Gazir y también Milo J Bueno eso, saben que siempre lo hice, oh yo Soy Lil Khan el que rapeó, oh yo en cambio Él nunca estuvo si lo propio Nunca estuvo si lo propio que me va a hablar Este rapero nunca ha sido un warrior Yo soy Milo J o yo soy Cacir ¿Usted quién es? ¿El más junkie del barrio? ¡Ay! Es que yo no lo conozco ¿Qué me va a hablar? Me parece, yo lo mato Es como un cuaderno a este rapero si lo mato Yo no lo conozco si no fuese por el trazo ¡Última! Y es que eso va a hablar Este para mí que yo sigue en el free Era un expedimento donde que broma contra mí Tú eres experimento pero el día que le haga a mi gai ¡Tiempo! ¡Más fuerte aplauso! ¡Más fuerte aplauso! ¡Más fuerte aplauso! Y yo más ¡Fuerte los dos! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Díselo! ¡Dos! ¡Uno! A ver, a ver, lo de Gasillo que a mí me tiran de siempre No otra cosa que tienen en la mente Deberías intentar agarrar la capacidad de tu mente Para no tener discapacidad en tu mente Y tal vez no la clavé, pero sí te la rapié Eso es la cosa que no te explicaron, pero yo te expliqué ¡Ey! Te demuestra tener en la fe de la mente y el corazón Algo que vos no tenés, yo ¡Sí! Y cuánto que yo era del formato Y que yo no hacía hip hop con todo mi sonido No está mal que yo tirara más doble sentido Sino que si lo tiraba, le dan doble de resentido ¡Ay! Y es Lil Khan el que tira rap de verdad ¡Sí! Lil Khan el que sabe trapear En cambio Dari quiere de ser Gassiri hasta Messi Ahora hace propio disco, parece Jack Sean ¡Ay! Yo hermano, me dice que siempre yo te mate como un crío Dice que Lil Khan no tiene ni el corazón Pero él tiene siempre el corazón triste vacío ¡Sí! Hermano, eso es una pieza Bueno, rompo la cabeza Se destreza ¡Sí! Ah, por gusto, huevos en la mesa En cambio Dari regresa y regresa ¡Uh! La del corazón vacío Dentro del momento Y él no puede hacerlo cuando yo gano el evento ¡No! Ojo que soy Milo Jota Y del corazón habla en esto Yo soy Milo Jota Estos sus flechas son el centro ¡Ay! Esto es así No lo gana Este raperito no dispara Dijo que yo era Jack Young Con la rima improvisada ¡Sí! Porque te alejas de la cara más pegada Son barras Te alejo, te alejo Viste que este es un rap que sigue más complejo ¡Sí! De edad tal vez podés ser vos más viejo Pero el hip hop boy se lee en Catalejo Catalejo Yo le gano siempre a este pana No grites tanto idiota No pegues tanto drama Nombre a canciones de Milo Jota Papi yo soy rapero ¡Vueltas a la manzana! ¡Uh! ¡Uh! Hermano que puedes decirme así Yo lo hice porque sí Tuve una película En cambio él no sabe nada Del rapero Granuja con partículas ¡Ja! Última No lo sé No te rías No digas esas cosas porquerías La cara más pegada Yo no soy de eso Soy de métricas frías Fuerte aplauso man Fuerte aplauso Vamos, vamos, vamos Vamos, energía Ok Lil Khan a la izquierda Daria a la derecha En 3, 2, 1 Tenemos réplica Joker vámonos 3, 2, 1 ¡Qué monelo que votaron! Si todos saben que yo te gané Esto me recuerda al balón de 2023 Yo me siento Leo Messi Tú jalan y el Mbappé No te quieren ver ganar ¡Me quieren ver perder! ¡Wow! ¡Qué rimota! ¡Qué distinta! Negro Cuando rapeo a mí me gritan Cuando rapeo Edgar me grita Cuando tú rapeas Edgar Silva Edgar Silva Hijo de perra Piensa que ya me ganaste Rapero no tiene el aporte Y aunque no entró No supo dar un aporte Es un mal cirujano Porque no pegó ese corte ¿Qué me va a hablar? Se le apagó No podía rapear Entonces yo lo voy a ayudar Agárrelo de aquí Ahí se escucha mucho más Ahí se escucha un poco más Porque yo siempre tuve arte Te maté en parte Yo cuando me muera Estaré en el parque En mi tumba un parlante ¡Uh! Se va a morir Pero no tiene ni actitud Yo soy como un toro Y no soy de la Redwood Él se va a morir Y le pongo un ataúd Si yo tiro una rima A mi rap se ataúd Última Pensaísima pana No me hable Porque vos sos solo una loba Sim, mamá será el Querova No hables de tantos toros papi Porque soy Pamplona ¡Tieeeemoooooo! Madre, fuerte aplauso Madre, vamos Madre Mención pagada para Querova Ok Dari a la izquierda Lilkan a la derecha En 3, 2, 1 ¡Pasa Dari! ¡Fuerte aplauso, Madre!